Bienvenidas y bienvenidos a una charla más de Creadores Independientes. Y en esta ocasión, bueno, no, no estoy en la silla gamer, pero Gera me cede este espacio para poder platicar con un animador mexicano que la verdad la está rompiendo durísimo, durísimo en el viejo continente. Allá, allá en las tierras de Notre Dame, nuestro buen Ram Tames. ¿Cómo estás, Ram? Bienvenido. Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias, un placer. De verdad, de verdad, muchas gracias a ti por estar acá con nosotras, con nosotros. Toda la comunidad Zoom, de verdad, estuvo muy, muy, muy emocionada de ver tu cortometraje. Ganador del ANI a Mejor Corto Estudiantil en este 2021, que no es poca cosa, de verdad. Y toda la comunidad estaba bien, bien contenta de poder verlo. Y seguramente ahorita de estar platicando contigo, pues, doblemente feliz. No, hombre, genial. Muchas gracias. Y pues vamos a aventarnos un buen cotorreo. Así es, vamos a aventarnos un buen cotorreo. Oye, pues, ahorita que no, bueno, ni siquiera es de ahorita, de siempre, que a todo mundo le gusta saber del origen, las películas de origen y demás. Yo quiero conocer, me da mucha curiosidad, el origen de Ram Tamez. O sea, esta dedicación por la animación. Primero, seguramente como un gusto, ¿no? Inicia como con muchos, que una película, una serie nos marca. Y de ahí, como algo que es un gusto, se convierte en una profesión, en algo profesional, que te lleva a una beca en Gobelán. No sé si estoy masacrando el francés, pero que te lleva a Gobelán a una beca para seguir estudiando animación. E insisto, no es cualquier cosa. ¿Cómo pasa esto? Pues mira, yo no quiero sonar como, siempre que le preguntan a un animador o a gente que se dedica a la animación de, ¿cuándo empezaste? Todos respondemos, cuando era niño, ¿no? Ese es cuando empezaste. Pero yo lo veo más bien como, y el arte en general, como a mi persona, lo veo de una manera un poco pesimista o fatalista. Yo creo que es como un poco una enfermedad. Porque he tratado de hacer cosas que no son relacionadas al arte. Y al final de cuentas, siempre uno termina regresando. Digamos que es donde uno es más feliz o donde encuentra un poco más de cobijo. Pero, por ejemplo, es un poco como cuando estamos todos niños, todos dibujamos, ¿no? Y de repente unos dejan de dibujar. Y creo que en el lado de la animación, creo que puedo poner a todo el mundo que se dedica a esto. Nosotros simplemente no paramos. Entonces nos fuimos de gane. Y un día, por azares del destino, yo no tenía intención de entrar a cine en lo absoluto. Yo siempre he sido amante del cine. Pero siempre que veía las películas, me acuerdo de ver detrás de cámaras, cuando estaba niño, detrás de cámaras de Gremlins y Jurassic Park y todo eso. Y a mí se me hacía como genios, ¿no? Como una cosa de astronautas. Era como jamás en la vida uno podría hacer eso. Y, pues, por azares del destino, un día me invitaron a un estudio y me contrataron para dibujar. Y de ahí ya no paré. Fue como, ah, o sea, que con dibujar se puede. Bueno, pues, ya empecé a aprender ya todo lo que venía siendo el craft de la animación, ¿no? Oye, eso que mencionas está muy, muy tierno, ¿no? Todos, todos empezamos dibujando, todos lo hacemos de niños. Y en algún momento lo vamos dejando de lado, pensando que no es una manera de vivir, pensando que no es algo que puedas tomarlo como con seriedad. Y lo digo en torno a cualquier práctica artística, ¿no? Los que cantan, los que bailan, los que escriben historias, ¿no? Que por allá vamos también. Sí, porque uno piensa que es como cursi. Cuando llegas a una etapa de tu, tal vez cuando entras a pubertad o algo así, que empiezas a verlo como cursi. Y de repente se vuelve un secreto, ¿no? Ah, yo dejé de jugar con juguetes hasta que estaba en tercero de secundaria. Una cosa así, yo todavía jugaba con mis monitos. Pero en secreto, ¿no? ¿Para qué? Bueno, es que sí, la sociedad te aplasta porque te dice, hey, busca algo serio, ¿no? Algo que de verdad te pueda dar dinero en la vida. Y ese tipo de gustos que son muy primarios, que para mí cuando te gusta algo así, desde que eres pequeñito, pequeñita, pues es un gusto bien genuino, ¿no? Y es solamente seguir, seguir, seguir en ello. Bueno, vamos entrándole al tema de la bestia, por favor. Porque yo sé que la historia sale de que mientras vivías todavía por acá, obviamente en México, pues te encontrabas con estas vías, ¿no? Te encontrabas con este tren. Y creo que es un tema que le resuena a la gente del río Bravo para abajo, ¿no? La bestia es un tema que nos suena de México hacia el sur. Y sin embargo, creo yo que es algo, es una historia que se ancla, ¿no? Que tiene una cierta particularidad. Sí, el tema de la migración es para todos, ¿no? Para todo el mundo, lo has mencionado. Fue un punto de unión entre ustedes tres como directores. Pero la universidad o, bueno, la escuela creo que está buscando muchas veces una historia más universal, ¿no? Que la sientan todos. Y lo llegué a escuchar en una charla de la directora en Pixelátil hablando sobre esto, ¿no? Que haya, es algo que usted, que la escuela busca. Historias universales. ¿Cómo pichas una idea tan particular que se ancla en ciertas cosas muy, muy, insisto, del río Bravo para abajo, en una escuela que tiene este tipo de principios y este tipo de estilos? ¿Cómo fue? Bueno, creo que esa, yo diría que de todo lo que tomó ser la bestia, yo creo que el lado del pitch y el lado del génesis de toda esta travesía fue lo más importante. O sea, Gobelins es una escuela que desde hace, yo diría que unos seis años para atrás es completamente más inclinada a lo visual. Entonces, todos sus cortometrajes son visualmente, pues, un manjar, ¿no? Pero no, normalmente no están tan apegados a storytelling, digamos. Entonces, desde un tiempo para acá la escuela ha ido cambiando un poco a darse cuenta que, pues, hay que poner muchísima atención en eso. No digo que antes no lo haya hecho, pues, pero ahora ya hay como un énfasis en eso. Y a la hora del pitch, muchas ideas que son muy buenas se pierden ya que no le damos la estructura o tomamos la precaución. Porque ya se cuenta que escribirlo o que hacer el guión y todo eso, que hay que ser coherente y todo, es una cosa. Pero el arte de hacer un pitch y el arte de poner, de poder, de tener la capacidad de explicar tu idea a otras personas cuando tu idea no existe es realmente otro arte. Y entonces, ese primero hay que lograr, digamos, dominarlo para poder empezar a aprender a dominar el arte de hacer una película, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, desde que, como dices tú, desde antes de que ya estaba en México y todo, cuando me ponía como a escribir mis pininos de cositas que quisiera hacer en animación y así, pues, hay muchas ideas. Yo siempre como que no me permito hacer dibujos o siquiera, sí, exploraciones visuales, que es como que de donde yo vengo, hasta que no logro poner lo que, o sea, una idea de una historia en un lockline. Si no puedo ponerlo en un lockline, no me permito hacer ningún dibujo. Entonces, cuando fue lo de la bestia, decía, ok, debo poner todo así, porque la bestia era muy grande, ¿no? Y había muchos disyuntivos de que si vamos a hablar de la migración o si también se va a hablar de lo de las patronas, que si se va a hablar de, que si es la historia de Lupita o si vamos a poner la cámara siguiendo más a Guayaba. O sea, todo ese tipo de cosas había que ponerlos en un lockline para poder empezar a explorar. Y la habilidad de ponerla en condensar todo eso en algo tan chiquito ayuda muchísimo a la hora del pitch. Y fue lo que en nuestro caso nos ayudó mucho. La escuela no hubiera dado el green light si ellos no hubieran entendido desde el primer pitch lo que queríamos hacer. Porque era un poco raro, ¿no? También luego platicando así de que, ay, si queremos poner corridos, si queremos poner este... Es decir, es muy local, ¿no? Si lo presentas. Sí, sí, sí. Pero eso nunca me dio miedo porque siempre he pensado que cuando... O sea, yo y ustedes como también escritores y cineastas y toda la comunidad que está aquí, o sea, deberán de estar de acuerdo que es más difícil escribir de algo que no sabes nada, ¿no? O algo para mí me parece así como imaginario o que si quieres hacer una... Que tienes que construir un mundo primero para poder hablar de eso. Me es más fácil escribir para mí de que en las boyas de la calle San Vicente, ahí en la cruce con San Paul, pasa el... No sé, ahí empiezas porque tú conoces esa casa, ¿no? Y conoces esas calles. Entonces aquí es lo mismo. Creo que cuando eres muy local, al final el arte es humano y ellos, aunque no conozcan el lugar, van a relacionarse. Y es lo que le pasó al corto. Fuimos muy local para ser universal, digamos. Es que es la justa medida, ¿no? Partir de algo conocido que generalmente es local. Sin embargo, la fibra que sostiene eso local es humana. Y pues no es humano aquí y en Francia. Así que, pues, conecta, ¿no? Sí, sí. No, pero igual en todos lados. No es porque estemos acá. O sea, más bien es como... Porque la clase de nosotros es internacional. Entonces fue una cosa que todo mundo de cierta forma relacionan, ¿no? O sea, me decían que aquí hay muchos problemas de migración. También de gente viniendo de África, ¿no? Y básicamente es lo mismo, pero pues solo cambias los ingredientes, ¿no? Entonces es la misma condición humana. No, y justo para ir pasando a mi siguiente pregunta. El tema de la migración es algo global, ¿no? Le pega a todos. Al final de cuentas las fronteras son líneas imaginarias. Y también hablar un poco de la migración forzada como tal, ¿no? Gente que no quiere salir de sus casas. Gente que a veces las circunstancias, el contexto los lleva a otras naciones. Pero, insisto, a lo mejor la particularidad viene de esto, ¿no? Que se transportan en tren y no en una balsa en el Mediterráneo y demás, ¿no? Pero ahora, como entrándole tal vez ya no solo al tema, sino también a la forma desde donde lo estás haciendo. En Latinoamérica, el tema de la migración alrededor de la bestia se ha abordado en documentales, en ficción. Para cortos, bueno, para un en cortos, Llévate mis amores, ¿no? Desde esta perspectiva documental, en donde el foco son estas mujeres, las patronas, que alimentan a los viajeros de la bestia. Y hay un anclaje, ¿no? A ese espacio en particular que se llama las patronas. Mientras que, otro ejemplo, tenemos la jaula de oro, desde la ficción, ¿no? En donde el foco son niños que viajan en este tren. Entonces, es una narración completamente diferente porque van sobre este tren y van dejando cosas mientras el tren avanza. Así que, de ahora, tomándolo desde la animación. ¿Qué crees tú, como, insisto, como es como la palabra grande, animación, ¿qué puede aportar a este tema, que es bien abordado por un montón de perspectivas, por un montón de formatos? Y, en particular, lo que pudo haber aportado tu cortometraje en sí. Sí, yo tengo una especie de... Es curioso porque en animación tengo, obviamente, amor y también resentimiento a la vez. Porque creo que la animación ahorita es como una especie... Y hablo de toda la animación, me atrevo a ser el douchebag que habla de toda la animación. O sea, japonesa, americana, de todos, ¿no? Creo que existe una especie de tendencia... Cuando uno picha una historia y dice después, ¿es animada? Ya casi, casi sabemos como qué parámetros va a seguir. Si no se ve como anime, o hay poderes, o hay guerreros, o hay gemas fantásticas, o es comedia como muy física, o hay animales que hablan, ¿no? Entonces, este... Ese es el resentimiento que yo tengo. Y yo no creo que el corto de nosotros sea como algo que realmente viene a romper el nada. O sea, más bien es... Tal vez vimos como una oportunidad de... Vamos a poner como que esta es una historia que, pues, no deberíamos de tener una excusa de hacerla como en animación necesariamente. Y creo que la razón también por la cual yo escojo animación como medio es algo muy peculiar para mí porque yo tengo como esta pequeña analogía. Si tú vas a una obra de teatro y ves a la señora gorda cantando en el foro y después empieza a volar, ¿no? Y tú ves las sogas que la sostienen en ese momento tu cerebro te dice Ok, vamos a hacer un pacto. Esto que estamos viendo es de verdad. Por las siguientes dos horas es de verdad. Y cuando ves live action que es lo que a mí me encanta más que la animación incluso yo veo más live action que la animación cualquier cosita, como es tan perfecto cualquier cosita te puede sacar de la historia y te puede sacar de la película y pasa muchas veces, a mí me pasa muchísimas veces es como cuando ese cretino en el cine abre la puerta de la sala y entra la luz y tú ¡No! Ya no soy parte de este mundo, ¿no? La animación tiene ese poder frente a todos los demás medios que cuando estás viendo una película de animación no hay nada es solamente dibujos entonces tu cerebro te dice incluso más que cuando ves una obra de teatro esto es real esto es real y lo que tú me pongas enfrente yo lo voy a creer por eso yo creo que la animación es tan fuerte es lo más fuerte para entregar historias y mensajes porque tu mente está completamente con la guardia baja y ese es el resentimiento que también tengo creo que también debido a eso en animación nos topamos como con un poco de storytelling a lo mejor inferior al que ves en live action o un poquito menos como no es tan importante mientras la animación esté padre y seguimos consumiendo las películas de princesas como si fueran nuevas y todo esto genial, ¿no? porque estamos con la guardia baja entonces yo creo o pretendo que en algún mundo donde la animación podamos bajarle la guardia a la audiencia y entregarles como historias tan potentes como lo hacemos en live action entonces yo creo que eso fue lo que pasó un poco con la bestia porque no es como como que sea la octava maravilla del mundo es más bien el poder de la animación en sí que está ahí y es de todos pues claro ahorita que mencionas la parte del storytelling y como a veces un pequeño round entre la parte de la narración y la parte de la técnica ¿no? que se requiere muchísimo en animación porque dependiendo de cuál vayas a utilizar o sea al final de cuentas hay y creo que siempre ¿no? en el cine no precisamente en animación pero en el cine siempre está esto ¿no? la parte técnica y la parte de historia ¿no? cuántas veces utilizan una cámara genial pero la historia pues no te da para utilizar esa maravillosa cámara ¿no? entonces acá igual ¿no? ¿qué crees tú para irle entrando ahora sí ya como al proceso de producción que fue como lidiar con ambas aguas ¿no? con la parte técnica pero también con la parte narrativa ya dijiste que de alguna forma tu narración fue un golpe para fue un knockout para los de Gobelán y decir ah ok sí va venga vamos a hacerla ¿no? pero ¿cómo lidias con este espacio que forzosamente necesita de la parte técnica y artística el dibujo y demás y que nunca se te olvidara esta combinación narración y parte visual pues yo creo que lo llevo muy de la mano a decir otra vez que es un poco estar enfermos porque realmente si hacer cine es increíblemente ¿sabes? es dolorosísimo estresante mucho sí, sí hacer animaciones psicóticos es como ¿por qué estoy haciendo eso? hay veces que me pregunto a mí mismo de que ¿pude haber sido contador? ¿por qué? y recuerdo la respuesta es porque estoy enfermo y no tengo otra forma de hacer o sea no tengo otra opción entonces pero lo que te puedo decir con mi manera de ver la cosa técnica y la cosa creativa pues es que la cosa creativa es lo que uno disfruta un poco más pensar ¿no? aunque también se sufre muchísimo y creo que incluso se sufre más pero lo veo de esta forma imagina que en live action digo lo digo refiero mucho a live action porque pues sé que en su comunidad hay más amantes tal vez hay más amantes del cine live action que de animación pero es como hay de todo hay de todo acá ¿sí? ah bueno bueno genial yo lo veo como si fuese un imagina que que si quieres hacer cine de live action o sea es como hay que aprender el craft no hay que aprender de lentes hay que aprender composición hay que aprender de todo todo el craft cinematográfico pero también hay que tener una cámara ¿no? entonces en animación es un poco lo mismo pero es como si compras esa cámara y no sabes nada me refiero a una persona un camarógrafo de acción viva si no sabes de composición no sabes de ángulos no sabes de nada así cero color luz aún así puedes grabar algo que se mueve ¿no? una persona que va a actuar mal o lo que tú quieras pero vas a tener una imagen bueno en animación incluso para tener esa crappy shot de todas formas hay que aprender a animar porque no no existe ese o sea todos los errores incluso hay que crearlos entonces ese creo que es el el mayor problema una vez que ya vienes con que entras en pases con el hecho de que es un chingo de trabajo ya como que empiezas a dejarlo de lado y dices bueno este pues bueno hay que hacerlo piensa en lo creativo y ya después resolvemos lo técnico viendo cómo le hacemos porque no hay de otra esa es la manera en la que en la que en la que lo vemos este porque pues de nada te salvas ¿no? por más eficaz que quieras ser muchas veces y uno siempre busca eso ¿no? hay que buscar la manera más rápida de hacer las cosas pero al final es solamente solamente te quedas con el pensamiento de bueno imagínate lo más difícil que hubiera sido si lo hubiéramos hecho como esto que dijimos que mejor no ¿no? pero siempre siempre es un es un es un trabajote ¿no? pero pues siempre buscas formas de cortar que no sacrifiquen la historia ¿no? en nuestro caso pues fue mucho el rendering porque digo el color que nosotros pusimos no hay sombras no hay incluso la línea está muy muy rough porque yo quería como que yo estaba supervisando animación y decía lo mejor va a ser si no si no nos comprometemos con una línea tan fina eso nos va a dejar un poco más a la gente que nos va a ayudar a la animación o cleanup de no ser no tanto que ellos no sean tan precavidos sino nosotros no permitirnos pedirles hazlo más limpio ¿no? es como que si ya pusimos esta esta este estándar entonces no podemos pedirlo más más limpio porque si no va no va a ser coherencia con los demás shots entonces es un poco más ágil entonces con ese tipo de cosas es como ponerte un poco de límites pero pero sin que sacrifique la historia pues claro límites que a veces nos lleva a cambios ¿no? nos lleva a que el proyecto esté en constante cambio y me gustaría mucho que nos platicaras cómo lidiaste con todos estos cambios porque recuerdo que en tu charla con la comunidad de Pixelatel mencionabas que que pasó de tener una una estructura y una perspectiva desde Lupita y luego te pasaste con Guayaba y luego empezaste como con un diseño y que además traspasa todos los procesos ¿no? un diseño personaje que que decían que era el entrenador Pokémon mexicano a pasar a ser pues el personaje que ya tenemos en pantalla ¿no? de una de una bestia que es como bicho ahí de colores desaturados y luego pasa a ser como un bicho psicodélico y luego ya el bicho que tenemos ahora entonces todos estos límites al final de cuentas te llevan a cambios y cómo lidias con esos cambios en todo el proceso para que de todas formas siga siendo lo que tú querías que fuera sí bueno pues por ejemplo yo creo que en todo el proceso creativo creo que ese la herramienta de de tú mismo decir ok esto no estoy tan contento o esto no es exactamente lo que quería pero hay que seguir adelante y puedo vivir con ello ¿no? entonces cuando aprendes eso en el proceso creativo es cuando empiezas a aprender a terminar cosas entonces realmente hay mucho de eso y yo y es es pan de cada día y hay que aprender a vivir con eso por eso creo yo que ser directora pesta y es el peor trabajo del mundo porque 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 realmente es es todo el día todos los días estás matando tu proyecto de una forma para que exista ¿no? entonces yo ¿cómo lo puedes hacer este como lo que decías o sea ¿cómo haces para que aún con estos sacrificios mantenga la esencia que quieres? por eso vuelvo a lo mismo cuando desde un génesis tienes un controlling idea un logline y algo que está tan condensado que es tan fuerte aunque le avientes balas todo lo que sea lo vas a grietar se va a empolvar se va a apestar y lo que sea se va a dar medio chafón pero lo que tú querías desde el inicio va a estar ahí a diferencia que si empiezas solo como quiero ser un poco ambiguo en mis historias entonces ¿qué tal si hago? entonces no sabes a dónde vas lo cual está bien no es una herramienta de creación también pero pero creo que cuando cuando sí buscas como cuando no buscas sorpresas de como inesperadas creo que la mejor forma es realmente poner mucha atención en tu génesis en el guión en el logline storyboard todo ese tipo de cosas ya si al final y no hay tiempo para poner sombras o no hay tiempo para este no sé poner color bueno vámonos a blanco y negro no sé y bromeamos mucho en la bestia porque fuimos el equipo que era más este que siempre estuvo así atrás de todos siempre fuimos el último de todo este bromeamos mucho un día de que cuando entró COVID dije wey no vamos a terminar no hay forma que vamos a terminar esto mira todos los shots que hay y bromeamos y ¿qué tal si pues nada más metemos el sonido y dejamos el animático como si fuera el corto nada más nada más le ponemos color y yo estaba tan loco que decía pues es una forma de seguir sacrificando tu bebé para que exista o sea no hay que hacerlo pero podrías hacerlo y de todas formas lo entenderías no es lo ideal pero si ves el animático como está es el mismo corto o sea no cambia nada solo el betún pues pero es todo lo mismo bueno las voces eso todavía no estaba pero bueno hubieran estado si hubiésemos decidido hacerlo solo el animático tal cual ahorita ya estás entrándole también a este otro tema que quería abordar que son las decisiones ¿no? escuché a Adam Elliot el director de de Mary and Max por si no lo han visto comunidad la película échale un ojo es maravillosa y Adam Elliot mencionaba que el trabajo del director bueno por lo menos lo que él vivió en su proceso de director de un largometraje fue estar en la silla del director pero principalmente para tomar decisiones que esa era la gran tarea del director tomar decisiones y acá me gustaría que nos pudieras platicar un poco esa toma de decisiones pero en conjunto porque bueno no te quiero quitar ningún crédito pero también estaban dos personas más en la dirección no creo decir bien sus nombres por favor ayúdame con si es Marlaine Banyuna Marlaine Banyuna de los Países Bajos y Alfredo Gerard Kutika de India perfecto si mejor que los digas tú yo no los masacre este entonces como fue como fue tener este proceso de decisión que a veces es en una sola cabeza porque la idea surge de alguien como lo quieres ver el estilo y demás pero ahora tener que hacerlo en conjunto ok bueno yo soy músico también entonces voy a utilizar una analogía de música fíjate que especialmente en la escuela como es solamente un año es como vivir toda tu vida creativa en un equipo durante un año o sea todo lo vas a vivir fugaz entonces yo creo que los primeros dos tres meses es un poco como cuando creas tu nueva banda de música y todavía no sabemos quién es el que va a liderar todavía no sabemos quién es el que el frontman no es como no sabemos qué va a pasar entonces o woman claro entonces necesita como este como se dice no pelea pero es como es orgánicamente creo que al final termina como como todo cayendo en lugar pero sí vi muchos equipos por ejemplo que tuvieron ese struggle tal vez incluso hasta el décimo mes y fue como terrible no catastrófico entonces entre más rápido como que entre más rápido aprendes a no preocuparte tanto como como quién es la persona que va a estar enfrente es mejor pero yo creo que funciona muy orgánico yo tuve la fortuna que desde el inicio Alfredo y Mar me dieron mucha como libertad porque pues primero porque les había contado la historia y todo eso y ya cuando empezamos a como a escribirla en conjunto fue cuando empezamos a tomar decisiones más digamos como un brainstorming ¿sabes? y lo que sonara más interesante es por lo que nos íbamos ¿no? por ejemplo yo cuando imaginaba la historia cuando estaba en México siempre por alguna razón no sé por qué pensaba que era de ella de la niña de Lupita y luego ya cuando empezamos a hablar y ya cuando cuando yo empecé a explicarles lo que era el tren y como toda la cultura mexicana y el hecho de que podíamos tener este chavo que era como medio malandro pero también que podíamos verlo bueno porque yo explicaba mucho como la manera en la que yo veo un poco de una manera introspectiva la manera en la que yo viví México es como mucha gente que es en papel mala hace cosas buenas también y la gente que es en papel buena también hace cosas malas entonces es un poco como raro ¿no? y es un tema que ahorita incluso sigo explorando en otras cosas que estoy haciendo pero es como tratar de explicar eso y una vez que empezamos a explicar todo eso nos empezamos como a emocionar más con el concepto de qué tal mejor si jugamos con eso en vez de solo la niña que sería como lo más tal vez incluso más fácil de concebir ¿no? porque es mucho más fácil sentirte atraído o esto digamos como empatía por la niña que por este güey ¿no? que es pero entonces empezamos ya como ese tipo de cosas y ellos empezamos a a a a brainstorm de que ah si esto se me hace más interesante a mí porque en India esto o ella ¿no? porque en los Países Bajos pasa esto o me pasó esto de de niña no sé qué entonces empezamos como 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 a un poco digamos que había un tablero ¿no? había un tablero y entre los tres empezamos a decidir dónde poner la cámara de todo lo que estaba pasando simultáneamente en ese tablero ¿no? este porque en algún momento incluso había contemplamos la idea de tener un antagonista humano ¿no? que era un Mara Salvatrucha yo estaba empujando mucho por esa idea porque yo quería como como también yo quería mostrar las patronas los Mara los policías este los albergues las rutas todo eso pero pues esa es una de las cosas que decíamos ¿no? en función de que tu proyecto de tu película exista tienes que matarla un poquito ¿no? tienes que dejarla sufrir tantito entonces era ok no vamos a poner todo lo que queríamos de las patronas no vamos a poner los policías entonces no hay ningún antagonista como humano digamos sino es solo la situación y también pues queríamos hacerlos interactuar con los con los con los demás personajes inmigrantes pero al final tiempo entonces decidimos hacerlo así pero de alguna forma está ahí ¿no? o sea están las patronas con este con un ligero shot ¿no? de ver cómo se abre la bolsita con la comida está a mí me me lleva mucho a la idea de los albergues el ver que Guayaba está mutilado ¿no? o sea cuántas veces no ha subido ese bar ese tren perdón que ya no tiene una mano ¿no? por ejemplo o sea creo que de alguna forma el cortometraje y ya me gustaría abordarlo en algún otro espacio bueno más adelante de la charla sobre la brevedad que la brevedad te permite hacer como estos guiños y no precisamente escupir tantas cosas porque se vuelve un caos y entonces la brevedad te lleva a ok sintetízalo en que el personaje no tiene una mano sintetízalo en que van a comer ah pues que coman lo que las patronas darían ¿no? y ahorita que mencionas lo del antagonista desde mi punto de vista qué bueno que no quedó el del mar a salvatrucha porque al final tienes un antagonista la situación es el antagonista la situación es lo que hace que la cosa se rompa y sea esta fuerza en contra del viaje bueno del traslado de Lupita además que me agrada mucho cómo presentas esta historia siempre cuando dices bueno es la historia de un hombre que tiene que llevar un paquete no dices es una niña que viaja junto con fulanito ¿no? o es guayaba que viaja junto a Lupita no es un hombre que tiene que llevar un paquete entonces ya desde ahí también hay ciertas cosas que te va presentando todo eso que tú tú sí tenías ya de entrada pero lo fuiste pues camuflajeando o lo fuiste modificando hasta llegar a esa concreción que tiene la bestia y que pues tal vez no es todo lo que habías buscado pero la génesis o la fibra más sencilla ahí está y para cerrar un poquito con este tema del cortometraje y de la producción yo siento que tú eres de ese mismo bando que Jorge Gutiérrez de darle mucho espacio a la historia ¿no? de darle mucho espacio a la narración a pensar en la motivación de estos personajes y que no solo se vean bien ¿no? Jorge Gutiérrez mencionaba en una charla que él se sentía un poco en desventaja con sus compañeros de CalArts porque decía es que velos ¿no? o sea que tremendos dibujos hacen y que habilidad bla 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 y que él no se sentía igual y pues entonces dijo voy a meter acá voy a generar mi ventaja y mi ventaja va a ser estudiar guión estudiar estructuras narrativas y eso fue lo que él empezó como a tomarlo como diferencia me gustaría que nos platicaras mucho más en torno a esto ya nos has hablado bastante sobre que termina siendo como el punto de partida y demás pero cómo termina siendo ese eje ¿no? esa columna vertebral que guía todas estas decisiones de las que acabas de hablar tanto técnicas y demás y que al final de cuentas soporta que si en una de esas el clean up no es maravilloso si en una de esas la paleta de colores no es la más este preciosista de todas estas cosas ¿por qué entonces la historia no puede flaquear? ¿por qué la historia? porque imagina yo pienso que si que es el medio que estás utilizando música pintura cine libro lo que sea al final de cuentas es un es un cable conductor para contar algo realmente si nos vamos a la austeridad completa y lo más lo más lo más simple posible no necesitamos nada de eso lo que necesito es decirte algo con mi boca así contarte algo yo aquí mira que te digo que en México pasó esto entonces no importa nada de lo demás lo que importa es lo que vas a decir por eso la historia no puede flaquear porque al final de cuentas si me quitan los brazos si no puedo tocar guitarra o dibujar o si te quitan incluso la voz el hecho que tú puedas no importa qué medio tomes para decir algo sino lo que lo que importa es lo que dices entonces al final de cuentas realmente la historia es la lo que lo que lo que trasciende todo y pasa digo me tocó muchas veces saberlo acá y cortos de otras escuelas y de otras dependencias aquí pues ves cortos hermosos pero luego una semana después no me acuerdo de qué iba y los olvido pero hay cortitos que no tal vez un poquito más simples o un poquito más de que una persona no sé y tenían algo más importante que decir que me hicieron sentir algo por la historia y me acuerdo y después revisito ese corto es así de simple o sea es realmente los colores el rendering la música bueno la música pero o sea es este como se dice es joyería ¿no? o sea lo que importa al final es la persona que carga la joyería y esa es la historia por eso creo que esa no puede fallar no estoy estoy completamente de acuerdo ¿no? llegabas a mencionar ¿no? ¿qué quiero hacer? ¿filmes o animación? animación pues podría ser un clipsito ¿no? con una fluidez increíble con un realismo increíble si eso es lo que buscas ¿no? sin embargo los filmes creo que más allá de la parte técnica lo que buscan es hacernos sentir y lo que nos hace sentir es empatía por lo que estoy viendo lo que estoy entendiendo además te hace un poco más libre porque yo me acuerdo que hace unos cinco o seis años yo estaba completamente así enfocadísimo a ser el mejor animador que yo quería y ese era mi gol ese era como yo quiero ser el mejor animador que pueda ser no sé qué no sé qué pero era miserablísimo era súper miserable porque porque todo lo que no se viera súper animado no me importaba ni siquiera escuchar lo que tenía que decir ¿no? y luego después empecé como a acelerarme un poco y empezar a ver por qué me gustaban las películas de niño y me di cuenta que me gustaba todo no solo por los dibujos y era por la historia ¿no? entonces ya fue cuando empecé como más deliberadamente a enfocarme en eso y realmente si volvemos a revisitar la analogía de qué es de lo de la joyería y todo eso o sea realmente lo que si esa animación o sea por más romántico que sea al final de cuentas es un aspecto técnico y el único aspecto creativo es la historia o sea eso es lo único que realmente y dejándolo del lado de las estructuras y de actos y todo esto realmente eso es el único lado creativo entonces yo creo que si haces el esfuerzo así machincísimo creo que al final terminas en eso ya lo escucharon comunidad démosle el valor a la escritura démosle el valor a la preproducción al guionismo porque de verdad que en muchas producciones audiovisuales es lo último que dejan es a lo que menos valoran y ahí está esa es la fibra valoremos a la gente que está sí sí muchísimo definitivamente yo siempre voy a ser team guion siempre sí yo también sí 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 este bueno pasémosle entonces al tema en general de la parte social de la animación acá en la comunidad Zoom siempre somos de la idea del cine se hace en colectivo el cine se hace en equipo y la animación creo que es prueba contundente de que el cine tiene que hacerse con más manos tiene que hacerse con un montón de mentes con una suma de talentos me gustaría que nos platicaras un poco en torno a esta a esta idea del cine en colectivo específicamente en animación pero también que nos contaras cómo se vive ese ambiente social desde diferentes espacios sabemos sabemos que pues lo que se ha dicho de horas extenuantes de muchísimo trabajo en Japón en otras comunidades y no solo en animación también en live action se ha escuchado hace poquito una huelga sobre el gremio de audiovisuales en Estados Unidos de hey por favor déjenos dormir déjenos trabajar menos tiempo y creo que eso responde a que pues a veces es muy voraz esta industria y te está succionando la vida en pro de este tipo de materiales entonces sí me gustaría que nos fueras como comentando un poco el trabajo en equipo y ese trabajo en equipo también cómo se traduce en esto en estos ambientes con un montón de chamba estuvo bien sonado el animation pay me sí me gustaría que nos comentaras un poquito en torno a esto sí bueno yo creo que bueno digo por tocar el tema ese de que la animación o el cine se hace en conjunto eso es completamente cierto y la prueba está en que yo solo jamás pude hacer este corto durante 3, 4 años que lo tuve ahí pensando y en el momento en que un equipo cree en ti que bueno que existen los recursos como para que un equipo pueda estar en un solo lugar y que exista toda esta digamos efervescencia de 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 que las cosas empiezan a trabajar es cuando pasan las cosas o sea es yo solo jamás hubiera podido y realmente incluso todavía lo extiendo hasta cuando estábamos nomás nosotros tres sin la ayuda de todas las demás personas que nos ayudaron este corto no hubiera existido jamás entonces es es imposible la animación es realmente una cosa muy como dices colectiva y no no creo que no creo que existe la animación individual a pesar que puedas hacer tú solo cosas no como Richard Williams pero pues luego ahí también ¿sabes? este pero bueno de lo de las horas extendidas y todo eso pues sí obviamente créeme que yo yo viviría en un mundo más tranquilo si eso no existiera pero luego también sabes que me he dado cuenta porque por ejemplo aquí en Francia tienen una una estructura un poco más amigable al artista ¿no? pero al final de cuentas he aprendido que es algo que nosotros mismos tenemos que cuidar o sea y no hablo de un sindicato no hablo de no decir págame mejor no hablo de no me voy a quedar no cosas o sea no hablo de ese de esa digamos esa pelea ¿no? lo que yo he visto es que hay que nosotros mismos individualmente creo que cada uno tiene un juego distinto pero hay que tomar de la misma forma en que en que en que obsesivamente trabajas por algo a mí me pasa mucho yo la verdad es que todavía no aprendo muy bien a descansar y es algo que cada 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 mes me digo a mí mismo tengo que aprender a que cuando no estoy trabajando realmente aprender a descansar ¿no? porque no hablo no hablo de porque un estudio me está haciendo hacer cosas no hablo de eso sino porque esto del arte realmente es un trabajo que bueno eso es personal yo no lo puedo dejar de que siete horas y ya me voy a mi casa y me olvido o sea si es algo que estoy trabajando de animación es ok termino este shot o lo que sea pero luego mi mente sigue pensando en ay no has escrito eso o no has hecho esta otra cosa o esto está parado ¿no? entonces aunque realmente paras no paras y no descansas entonces he aprendido mucho y los franceses tienen mucho eso que estos güeyes sí es como ok voy a morirme haciendo esto pero de esta fecha a esta fecha me voy a ir a perder en un bosque y eso hacen mucho o no me voy afuera al sur de Francia o lo que sea o a otro país o quién sabe aquí mucho por ejemplo en París toda la gente y eso ya ni siquiera es solo de animación pero París es muy caótico entonces la gente en los holidays cualquiera que sean summer o de o de navidad toda la gente que vive en París se va o sea yo creo que el 70% de la gente se va y toda la gente queda para los turistas nomás sí toda la gente que ve son turistas que sus casas ahora son Airbnb cosas así este porque todos se van a vivir otra digamos otra faceta de su vida que es la faceta de vida de descansar y es algo que que yo por ejemplo en México nunca digo obviamente porque es un poco imposible lograr yo nunca tuve vacaciones en México de nada entonces como como o sea bueno vacaciones sí no vas a venir al estudio dos semanas pero pues hay que sacar freelance hay que no sé qué justo sí entonces es como un poco aprender a tú mismo es como aprender a meditar y creo que yo soy la última persona que debería estar diciendo esto porque no sé nada de eso pero pero creo que lo veo un poco así no es como un poco esa disciplina de vete a la cama a dormir ¿sabes? y a ver si no se puede sí ve a comer ve a hacer ejercicio todo eso o sea yo yo siempre busco como cosas excusas para para no hacer esas cosas ¿no? y eso es lo que al final de la semana al final del mes me trae problemas a mí ¿no? de que ando bien cansado o incluso en el mismo trabajo no no eres tan eficaz ¿no? y es que acabas de decir algo súper importante un trabajo artístico muchas veces no tiene estos límites tan claros ¿no? a las por ejemplo en mi caso en estar escribiendo es difícil como de a las nueve de las nueve a las siete voy a estar escribiendo exclusivamente ¿no? y entonces terminan las siete y es como ah claro ya no estoy pensando que estoy escribiendo es horrible eso no sucede muchas veces la mente justo en los momentos en los que menos te esperas es cuando llega esa inspiración llega ese momento en el que ah claro voy a resolver esto de tal manera ¿no? entonces sí entiendo muy bien lo que mencionas sobre que un trabajo artístico pocas veces tiene un horario tan claro pero también implica un poco de disciplina desde quien lo realiza y también desde los espacios donde se realizan es decir que los estudios se organizen mejor para no tener así en el cuello a todos ¿no? con la bota aquí en el cuello para que salgan las cosas a tiempo eso no? también un poquito de organización desde estos espacios pero ahí hay una diferencia porque cuando hablas de los estudios o sea yo estaba hablando más como de un punto de vista más como individualista ¿no? cada persona en su faceta artística pero cuando hablas de un estudio realmente los estudios cuando algo está en producción ¿no? cuando algo está en producción significa que ya saltó al lado técnico lo cual significa que ya saltó al lado de fechas deadlines organizaciones protocolos pipeline todo eso eso sí se puede controlar porque de eso es o sea nada más es sentarte a mover las manos y hacerlo es como ya está todo hay que hacerlo ¿no? ya no hay creatividad o sea bueno hay creatividad pero no a un nivel de güey o sea es como como cuando tú dices que me toca a mí a veces estar escribiendo no sé qué y estoy de que a las o sea me siento a las 8 de la noche y digo ok tengo de aquí a las 12 y estoy me pongo a tocar guitarra me como algo un café no sé qué y llegan las 2 de la mañana y llega la inspiración y le digo güey no quedamos que a las 8 güey porque son las 2 de la mañana cabrón o sea entonces ya me pongo a escribir a las 2 de la mañana y termino a las 5 y ya voy al otro de todo estúpido ahí es diferente pero cuando cuando en el estudio ya no existe eso eso ya pasó ¿no? entonces cuando ya hay lo técnico y todo esto sí debe de haber una especie de estructura y hay que respetarse pero eso es lamentablemente yo he visto que varía muchísimo dependiendo pues de todo del estudio de la película del show o sea es es muy diferente tiene mucho que ver con o sea uno no está despegado del otro ¿no? o sea porque ese proceso creativo del que hablas que a lo mejor no está directamente en el estudio también depende para lo que sigue ¿no? o sea es decir lo que se lo que se esté realizando en esos procesos creativos es lo que va a dar pauta a lo que sigue ¿no? entonces en hablando un poco como también de estructurar esos procesos creativos en el que te permita tener un orden para que justo los guionistas o todo el proceso previo a este pipeline que mencionas pues no estén así ojerosísimos y no no surja esa historia de la que hablamos ¿no? porque si es si es la médula para todo lo demás si es el soporte de todo lo demás bueno pues también desde este lado habrá que darle oportunidad a que se estructure un poco más ese trabajo artístico que mencionas ¿no? como lo que dices ¿no? poner ciertos límites que también te permiten tener una vida que después nutre esas creaciones ¿no? estás por allá viviendo algo ¿no? topándote con algo ese es el verdadero arte y eso pum ¿no? surge surge algo sí es muy cierto ese es el verdadero la verdadera el truco de todo esto es el balance para que puedas seguir funcionando pero por ejemplo yo creo que a un nivel como cuando México y todo eso sé exactamente a lo que te refieres creo que yo creo que la única solución como para estas cosas es como esa cosa que hacen los psicólogos ¿no? de la ¿cómo se llama esto? de la de sensibilidad progresiva o no sé algo así ¿no? o sea que tienes aracnofobia ¿no? y al principio empiezas teniendo incluso miedo de hablar de la araña ¿no? y luego es como que te enseñan una foto y luego te ponen una dentro de una jaula y luego así en cinco años tienes una araña en la mano y ya no hay pedo ¿no? entonces ¿a qué me refiero con esto? hay que de misma forma poquito a poquito educar a estos cabrones que están arriba y decirle de poquito en poquito no esto está mal o aquí está un límite mío ¿no? porque también no podemos nada puede ir de cero a cien aunque queramos y aunque eso sea lo justo la verdad es que hay que ser inteligentes y decirle o sea cuando te dicen ah pues ten aquí hay una pizza ¿no? termíname esto este comercial o no sé qué decirle ah no güey este de hecho ya encargué pizza en mi casa y ya te vas ¿no? pero pues es un poco como eso ¿no? pero también entiendo yo uso una analogía acá porque mucha gente me pregunta de este lado de que ¿cuál? ¿por qué en México? porque me ha tocado esto y esto ah qué bueno que me acordé qué idiota no lo mencioné antes pero qué bueno que con ustedes me acuerdo que me ha tocado más de una vez más de una vez me han dicho Ram qué pedo güey así me hablo a veces me dicen qué pedo me dicen qué pedo güey o sea ¿cómo es que en México hay artistas tan fregones güey? o sea ¿por cómo? ¿no? o sea ¿cómo? y yo les digo es verdad pero pues es que no hay de otra o sea si quieres sobrevivir como artista tienes que ser un chingón tienes que ser muy bueno en lo que haces porque si no no pasa aquí aunque aparente lo contrario yo cuando venía acá me daba cuenta y pensaba no pues allá todo el mundo va a ser lo máximo y la verdad es que no necesariamente o sea hay mucha gente que incluso se dedica a esto que no es tan buena porque no necesita o no está tan empujada a ese a ese extremo ¿no? entonces lo que sí veo es que hay que como un poco en México hay me distraje como ese chaval de acá atrás hola el que está diario sí no 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 habla español este ¿yo está? say hello it's an interview yes so perdón este entonces eso me dicen y yo me pongo a pensar bueno pues es que es eso o sea no queda de otra o sea es como es eso o no lo haces y se sorprenden mucho ¿no? de la gente que los mexicanos que se vienen para acá o de repente que ya yo les digo mira sigue a esta persona o este amigo es mío no sé qué ese es mi amigo no sé qué y todos como wow se quedan sorprendidos porque a pesar o sea se sabe que digamos que en países no sé como menos desarrollados o lo que sea es un poco más es un poco increíble pensar que que el landscape va a ser óptimo como para que esto pase y la verdad es que yo me doy cuenta que realmente es lo contrario creo que creo que en el vivir en el ahí te la puedo poner porque yo creo que mucho de que yo mucha de la razón por la cual creo que en algunas cosas soy decente en lo que hago es porque tuve mala vida es por la mala vida que tuve que me obligó porque te forjaste la mala vida sí lo único malo de ello es que tendemos a que todo esto pase a más tarde a una edad más tardía porque acá la gente o sea yo he hablado con chicos que tienen 14 años que me dicen yo ya sé que voy a ser animador y mi familia ya sabe ya estamos separando el dinero para la escuela y no sé qué y yo güey yo empecé animación a los 23 o sea es como es este es la diferencia más bien la diferencia es que aquí existe la opción de poderte dedicar a esto desde más temprano y no se ve como mal entonces debido a eso hay una estructura más grande hay una un nivel más óptimo para hacerlo pero de ahí a que que si es imposible o que si hay una diferencia realmente en la en el magma de la cosa es yo creo que estamos muy bien la verdad en México por eso por eso me duele un poco un poco me duele un chingo ver en el panorama en el que vivimos pero también me mantiene un poco como es como lo de como lo que decía de la analogía de la gente buena haciendo cosas malas y la gente buena haciendo cosas malas es como como veo para mí México es muy así no es como muy ambiguo no hay no hay líneas tan marcadas o sea es como por eso pienso que en un futuro la animación en nuestro país va a tomar un rumbo que puede ser cualquiera o sea que neta no sé qué va a pasar porque es es este pues sí pues estamos de una forma ahorita pero ok déjame acabo de creo que creo que la verdad es que comunalmente y eso es algo que yo padecí mucho que cuando un poco ya como en los últimos años me he dado me he podido como deslindar de ello es que no nos damos cuenta neta banda que está escuchando ahorita esto que se dedica esto date cuenta que eres bueno en este pedo o sea que date cuenta de lo bueno que eres y date el valor sí 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 y no es una cosa de automotivación mírame todo vestido de negro no hay persona más deprimida en el mundo que yo pero lo que te digo es verdad o sea hay que darse cuenta que cuando eres malo pues eres malo pero cuando eres bueno no te engañes y date tu lugar y yo creo que comunalmente México es muy bueno pero no nos damos nuestro lugar ese es el gran pedo para mí no nos la creemos todavía que podemos despuntar y que tenemos que depender todavía mucho de otras otras industrias para hacer cosas grandes aquí ya como para irnos perfilando al final ya llevamos aquí casi una horita platicando muy anhelamente la verdad también me gustaría que me contabas un poco de tus reflexiones en torno al cortometraje en sí hablábamos hace rato de las limitantes bueno las limitaciones que a veces los formatos breves nos permiten esto pero también algo importante en torno a la creatividad que se puede uno permitir más porque no estás sujeto a algo que tenga que ver con un estudio no estás sujeto a la visión de esta película que tiene que vender un montón de boletos o ahora views en streaming no estás sujeto a eso y a lo mejor puede aflorar una cierta creatividad no explorada y que no se permiten las majors que no se permiten cuando el producto tiene que venir así a romper en taquilla ¿qué nos puedes contar en torno a esto? pues yo creo que nada de lo que haces está no condicionado o libre de condición porque al final de cuentas uno como creador por más egoísta que quiera ser y que lo haces por ti porque pues eso por lo que lo haces nunca queda de más como el decir ojalá alguien más lo disfrute ¿no? y ese alguien más la verdad es que va a variar dependiendo del producto que estás entregando ahora yo soy de la idea de que por ejemplo cuando estoy haciendo algo solo hacerlo egoístamente para mí porque yo creo humildemente que no soy tan especial que solamente otra persona en el mundo lo va a disfrutar creo que hay más personas como yo y esa cosa va a encontrar esas personas ¿no? entonces obviamente va a cambiar ¿no? dependiendo si eres una si eres como una persona que le gusta jazz de Starbucks ¿no? de CD de Starbucks pues sí tu nicho va a ser una cosita pequeña pero pues no quieres hacer reggaetón ¿no? entonces ¿qué es más importante para ti ser como se dice a lo mejor darte cuenta que tu nicho es pequeño pero que te da un poquito de satisfacción en el corazón más tocar jazz de CD de Starbucks a que si haces reggaetón y todo el mundo lo escucha ¿no? hay que como que tener como bien claro lo que quieres y la mayoría de las veces para artistas es más bien el calor en el corazón entonces yo siempre trato de decir pues no hay que preocuparnos tanto por eso aunque déjalos de si tienes un estudio o quien te da el dinero bueno que te condicione de eso y ya tú te vas moviendo en base a eso pero pues cuando estás solo por ejemplo con la escuela o sea digo al final de cuentas uno quiere pues estar en festivales y quiere que la gente lo vea y todo pero por más que es como hay que hacerlo porque tú quieres ¿no? entonces y volvemos a lo mismo de de las limitaciones que me que me comentabas ahorita es como o sea si tu corto dura ocho minutos o lo que sea eso realmente te ayuda a solo poner lo que lo que es importante para ello entonces este al final de cuentas digo no quiero sonar otra vez como todo el mundo que dice que la limitación es una herramienta de creación lo cual es cierto pero es más bien como creo que en el momento en que logras hacer las paces con eso es cuando ya no sufres el hecho de que tienes que vivir con esos limitantes entonces ya cuando alguien te dice oye pues que le tiene que gustar a fulanito o le tiene que gustar a este grupo de personas o no sé qué no sé qué bueno ya piensas más como te hace cuenta que tu creatividad está como aquí pensando sobre un nivel y cuando cuando ya dejas de preocuparte como un poco de eso pasas a un nivel superior donde ahora solo te importa bajo las condiciones que tengas que crear eso que 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 es lo más creativo que puedes hacer con eso y al final de cuentas la satisfacción creativa sigue estando ahí de una manera distinta no de una manera en la que bueno pues si a mí me gustaría estar en una cabaña escribiendo lo que yo quiero sin preocuparme de dinero este y todo eso pero no va a pasar y aún y si llega a pasar estoy seguro que limitaciones o preocupaciones distintas que ahora no tengo van a estar ahí entonces cuando haces las pases con ello pues dices es un poco fatalista no es como bueno pues esto siempre va a apestar entonces hay que hacerlo ¿no? total ok sí claro oye para regresar un poquito a lo que estaban mencionando bueno lo que estábamos ya llegando a ello sobre el tema de la animación en México por acá en el chat justo preguntaban ¿no? como ¿qué le auguras a esta a la industria del cine animado en México y también me gustaría como como dar contexto en torno a esta a esta pregunta porque recuerdo que cuando entrevistamos a Ana Cruz productora del estudio Casiopea de mujeres acá en México decía pues para ella una de las vías para que esto vaya creciendo es esperar a que dé a que a que dé frutos todas las cosas que han cambiado para acá ¿no? que hay más escuelas que hay más este se empieza a tener una infraestructura un poquito más sentada y demás ¿no? para ella era como de pues hay que esperar hay que esperar a ver qué pasa con este este tipo de cosas necesita tiempo así que me gustaría conocer un poco tu perspectiva en torno a esto ¿no? que le auguras a la animación latinoamericana en general que yo creo que que poco a poco va tomando igual su propio camino que lo has mencionado tiene su propio estilo no va a ser anime no va a ser Pixar no va a ser este Cartoon Saloon está tomando su propio rumbo la animación latinoamericana y bueno enfocándolo en la animación mexicana ¿qué le augusta esto? a este lado pues yo espero o sea referente a lo que lo que decías de esperar creo que eso es inevitable o sea no creo que va a pasar no creo que va a pasar rápido o sea pase lo que pasa hay que esperar a ver qué pasa pero lo que sí creo es que hay que como lo de la araña ¿no? hay que progresivamente poquito a poco aportar ¿no? y yo hablaba justo con este un amigo acá hace unos días y le decía es que yo creo que muchas veces en cualquier cosa pero yo ahorita estoy hablando solamente de arte y de cine pero en cualquier cosa de la vida creo que subestimamos el poder de la ayuda de la pequeña ayuda ¿no? siempre pensamos como quiero ayudar en este caso a la animación o lo que sea y piensas en grande de voy a hacer esto que va a cambiar el mundo de la animación y que va a cambiar la mente de las personas y voy a hacer este no sé movimiento o voy a hacer esta escuela y voy a hacer este programa y está bien pero realmente hay creo yo que es incluso más poderoso cuando ayudamos de manera pequeñita o sea por ejemplo ¿a qué me refiero? por ejemplo si tú eres bueno en animación o en color explícale a alguien que está interesado en eso edúcalo de la forma en la que tú sabes que tienes una especie de valor en ello dale valor a esa persona y de esa forma la industria crece un poquito más en vez de como decirle a mí me pasó cuando yo cuando yo empecé en un estudio que no voy a mencionar este me acuerdo que yo entré sin saber animación nada así yo entré y me vieron mis dibujos y me dijeron ah pásale estás contratado eres animador cuando te digo no sabía nada de animación es no sabía ni que era flash en mi vida había intentado hacer animación ni siquiera en un flipbook cero el primer día me senté y empecé a voltear a ver a todos y todos venían de Canadá y venían de 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 otras compañías que ya casi digo este ahí ¿no? entonces haz de cuenta que yo me quedé de que wow que ya los voy a hacer o no sé entonces lo que hice fue preguntarles oye ¿qué me ayudas con eso? y no quiero decir nombre ni quiero decir nada porque si fue gente me ayudó no me brindó información pero también hubo gente que me dijo así tal cual lo voy a decir solo porque estamos en ¿cómo se dice? en confianza con la banda nexa ¿no? hubo gente que me dijo no porque no te puedo decir porque mis papás me pagaron mi escuela y no es justo que yo te dé esa información así de gratis ¿no? y yo me quedé bueno pues me hace mucho sentido tiene sentido tiene sentido o sea lo valoro pero en ese momento no me hizo ruido en lo absoluto no fue sino hasta años después que ya que a mí me tocaba un poco di talleres gratis no sé me gusta mucho hablar de animación ir a un café y hablar de todo lo que se puede y cavilar y filosofar y filosofar de este mugrero ¿no? y así aprendo yo y aprende la persona que está enfrente de mí de solamente vomitar ¿no? entonces se hace cuenta que ya fue cuando me empecé a dar cuenta es que hace falta esto ¿no? no hace falta que que le des likes y que compartas lo que otra persona hace que sí obviamente ayuda pero también hace falta la ayuda pequeña ¿no? un consejo una ayuda una recomendación cositas así neta ayudan con friego o sea no tienes idea de cuánto ayudan e incluso y también yo diría que siendo la mejor versión de lo que sea que tu músculo es trata de ser siempre mejor porque indirectamente tus éxitos o lo que sea que logres con ese músculo le va a ayudar a otra gente que viene en la fila este por ejemplo con esto del corto y todo eso o sea ayudó bueno eso fue lo que me dijeron a mí no lo quiero decir este de la la escuela volvió a obtener su ¿cómo se dice? estatus estatus de sí de estatus como la mejor escuela de animación gracias a que ese año ganamos el ANI entonces por ejemplo eso abrió puertas no solo a becas para México sino a becas para de todos lados para lo internacional y hubo gente que vino que a lo mejor si no hubiéramos en conjunto todos hecho ese trabajo a lo mejor no hubiera pasado o a lo mejor hubiera pasado mejor la cosa que digo es incluso que aunque no te des cuenta puedes ayudar trata de yo digo que siendo lo más honesto que puedas y ayuda con pequeñas cosas como puedes ¿no? y hay siempre formas o sea y dependiendo del nivel donde estás quiero decir no nivel de de profesión sino como en el nivel de tu vida hay una forma distinta de ayudar pero es igual de eficaz o sea justo a lo mejor sí a lo mejor ya en 30 años podrás abrir este la beca Zoom F7 para ir a a estudiar a Japón o no sé lo que sea y y va a pasar ¿no? pero hoy por hoy el hecho que hacen sus cortos y que ponen perdón sus cortos sus videos y ensayos y ponen todo esto en YouTube para gente que está interesada eso es ayuda inmensa a mí me ha ayudado un chingo yo veo este sus sus videos y y me inspiro y de repente me pongo ah sí es cierto eso no lo había pensado ¿no? o sea y ayuda entonces realmente es es un poco eso no no desvaloremos el poder de la ayuda pequeña claro no y y lo acabas de decir lo acabas o sea todo lo que acabas de decir nos regresa a lo mismo trabajo en colectivo trabajo en comunidad trabajo en el que lo que tú aportes le va a servir a otro y a otra y así sucesivamente hasta que y como que bueno que también lo mencionabas desde y el nivel y obviamente sin especificar nivel de qué ¿no? sino desde la posición en la que te encuentras ¿no? de mayor aprendizaje porque tienes más experiencia de tener otros otra otro otro contexto ¿no? a lo mejor porque viviste otras cosas etc o sea al final de cuentas cada ser humano tiene una oportunidad diferente de aportar algo pero siempre con esta idea de lo mío puede funcionar para alguien más ¿no? exacto sí 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 perfecto qué gran reflexión Ram verdad y para ir también cerrando no es que sí está bien padre ¿no? este tipo de reflexiones en conjunto y que a alguien más le resuenen pues para eso está ¿no? para eso están estos espacios de conversación y por ahí Vic dice no, no está llorando ustedes están llorando sí Vic nadie está llorando por acá este entonces creo que esto me lleva justo a mi pregunta final sobre un consejo que que bien a bien me compartiste sobre mantenernos honestos mantenernos honestos en lo que hacemos y me parece completamente viable ¿no? qué es lo que yo quiero hacer y eso que quieres hacer no importa ¿no? quiero ser famoso sé famoso ¿no? quiero ser filántropo sé filántropo ¿no? entonces ser honesto en lo que tú quieres hacer creo que es una un gran consejo de tu parte y me gustaría preguntarte en tus próximos proyectos ¿cómo estás manteniendo esa honestidad? ¿cómo está manteniendo Ram esa honestidad en lo que viene? pues bueno es un consejo que es muy valioso pero también por otro lado creo que la honestidad es una virtud que suena bonito pero no siempre es bien recibida o sea hay veces que ser honesto te va a meter en problemas este pero y hay que saber eso y hay que estar dispuesto a a entrarle al lodo ¿no? yo por ejemplo ahorita en la manera en la que trato de mantener la honestidad ahí pues creo que creo que mucho tiene que ver con el nicho que las cosas que yo quiero hacer va a afectar el nicho de las cosas que yo quiero hacer ¿no? o sea yo estoy interesado en hacer proyectos que a mí me me hagan sentir algo que me gustaría ver en animación y digamos que tal vez mis gustos no son como tan mainstream digamos entonces yo sé que eso va a ser afectado pero no importa porque al final de cuentas yo quiero sentarme a platicar con la gente que ve el mundo igual que yo y a platicar ¿no? sobre 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 lo que nos gusta sobre si tú hiciste algo que me gustó todo ese tipo de cosas entonces eso es lo que digo que a veces que la honestidad incluso también te golpea por detrás pero pues yo creo que es una manera más estable o de vivir en paz ¿no? este ahorita estoy escribiendo de hecho estoy un poco nervioso porque el martes tengo que pichar un proyecto entonces ahí mándenme las buenas vibras y pues eso es ¿no? la honestidad o sea da miedo de repente me voy a meter a un cuarto a pichar algo que tal vez pasa mucho también incluso pasa en problemas pero ahorita por ejemplo lo que voy a hacer es como me voy a parar enfrente de estos personas que tal vez no ven el mundo como yo que ni siquiera experimentaron el mundo como yo ¿no? son europeos yo vi un mundo muy diferente que 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 manera es una forma muy vulnerable de entrar a un cuarto a explicar una historia que al final es una opinión de tú cómo ves el mundo ¿no? y al final nunca te nunca nunca te escapas de que esto no tiene sentido ¿por qué no este por qué no agarran un carro para irse a Estados Unidos en vez de subirse al tren ¿no? o sea es como entonces es un poco como da miedo pero pues creo que eso es como lo mantengo justo las cosas que son difíciles son las que nos va a dar miedo hacerlas y creo que vencer ese miedo o lidiar con ese miedo es lo que lo vuelve todavía más valioso si lo consigue ¿no? porque además y bueno me lleva mucho también a lo que dijo Jorge Gutiérrez cada pitch yo dejo yo de mi corazón en cada pitch yo dejo un trozo de quien soy si no no vale la pena bueno un consejo que si pudiera como meter a eso es a lo mejor como hay que como he aprendido como un poco como a perseguir las oportunidades o como caminar en la dirección de lo que yo quiero hacer de una manera más orgánica o sea si es bueno tener ambiciones si es bueno presionar y decir lo que quieres pero también es bueno al decir como un poco es más es más acerca de aprovechar la oportunidad cuando la tienes enfrente que presionar por tener esa oportunidad ¿no? hay veces que vas a tener que esperar un año para una cita o vas a tener que esperar muchísimo más por un sí pero hay que estar pasivo hay que estar porque así es el juego entonces hay que un poco entender eso y no estar como hey yo 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 porque van a cansar a la persona o a su audiencia o lo que sea trata de sereno serena camino un pasito a la vez la otra vez había puesto un post referente a lo de la bestia y eso es que hace como cuatro años hace como cuatro años quería ser corto y así y ahí se quedó ¿no? atorado como todo el mundo aquí en esta comunidad tiene historias atoradas ahí en una cajita como yo también y realmente es como un poco aunque presiones tanto el mismo proyecto no te da el permiso o sea es como no estoy listo todavía no quiero nacer ¿sabes? entonces es un poco aprender a darles un poco el aire que merecen y cuando lo sientes listo es cuando ok salta y es lo que le pasó al corto yo ni siquiera lo quería hacer o sea la gente ¿tienes algo más? bueno tengo esto y fue la última idea que se pichó y fue como todos vamos y fue cuando cuando empezó o sea entonces es como muchas cosas es como necesitan una etapa de gestación que es más astral no sé como mística que no que no pertenece como a alguna especie de protocolo sino es más como deja que se ore ¿no? es como ese dicho la olla vigilada nunca hierve ¿no? el agua el agua sí sí graba eso sí sí el agua con noya y todo sí 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 muy cierto Ram creo que hay que estar preparadas preparados ¿no? o sea seguir nutriéndonos de todo pero estar al pendiente de cuando sea la oportunidad darlo todo y estar listos eso es lo importante ese es el trabajo hay que estar bien pulido tus pinceles tus lápices con punta todo para saltar exacto exacto pues ahorita de las preguntas que llegué a ver muchas iban en torno a eso ¿no? como ¿qué piensas sobre la animación mexicana y a dónde como para dónde iba o qué piensas que le puede pasar a un animador mexicano pero también por ahí vi algo que mencionaban sobre si una escena de la bestia que se quedó eliminado y que te hubiera gustado agregar no sé si por ahí hay otra otra pregunta señor productor está por ahí de manera unipresente ¿para qué va? ok sí para ir para cerrar ahora sí porque siempre para ir cerrando y ahora sí ya para cerrar ¿qué te hubiera gustado agregarle o qué se fue? bueno pues había muchas ideas por ejemplo a ver qué te puedo decir en algún punto yo quería tenía la idea de que Lupita trajera un que ella era fan del santo ¿no? porque era como una figura heroica para ella y que le ayudaba a saltar entre los vagones ¿no? porque el guayaba le empezó a decir en algún momento ¿qué haría el santo? hay que brincar ¿no? el santo te diría bríncale y era lo que le ayudaba a brincar entonces cuando llegaba el momento de la locura había pensado en que el santo pareciera como una figura también parte de la alucinación ¿no? o tal vez incluso me acuerdo que en ese punto como disfrazar a guayaba del santo ¿no? como ahora él es el que está tomando esta figura heroica y ahora es parte de él ¿no? como vestirlo no con la máscara pues pero con la capa o cosas así también bueno sí eso fue como digamos para soportar la idea de que él es el es acerca de él ¿no? y es el viaje que él de la película es de guayaba y que se lo eres de la película este sí entonces por eso tiene el chalequito este ¿qué más? también pues por ejemplo el hecho de que él tiene un montaje que es como a mi pesar había que hacer un montaje pero yo quería como poner aventuritas a pasar de los días ¿no? hacer como este de que día uno día trece día no sé qué ¿no? este pero al final tuvo que hacerse todo en un montaje eso y pues más de las patronas porque realmente ese inserto de las patronas que existe ahorita es solamente una escena de una secuencia completa que se consideró porque quería era muy importante para mí ponerlas a ellas porque a mí se me figuraba que era la forma en la que más podía claramente ejemplificar este fenómeno de incluso en situaciones tan feas o adversas en la manera en la que yo veo mi país siempre hay oportunidad donde hay un poquito de belleza entre toda la fealdad y por eso la belleza brilla más porque está rodeada de mugre ¿no? de caos en vez de que si todo es bonito ¿no? entonces cuando hay algo pasa algo bello es como ah mira otra belleza bueno vamos a comer ¿no? entonces es muy entonces eso había una secuencia más grande de las patronas ¿no? donde al final lo que pasa en los créditos es como unas imágenes que dan un poco como nociones de lo que pasa post el corto pero había una escena donde realmente Lupita llegaba encontraba a las mujeres ahora sí es la asociación de dónde venía la comida la veías preparar la comida y al final veías a Lupita como deliberando entregando la comida entonces era un poco eso pero y muchas más que ya ahorita ni me acuerdo también quería ¿qué más? alguna vez pensé que me hubiera gustado ponerle voz a la bestia al monstruo ¿no? y que tuviera una conversación ¿no? con los personajes pero pues no no se pudo bueno hay cosas que tienen que quedar afuera sí, sí y pues ya hemos terminado en esta ocasión nuestra charlita contigo Ram de verdad ha sido un placer escucharte todas tus reflexiones en torno a lo que viviste con el proceso pero también pues en torno a la animación al cine a la narración ni más ha sido pues sí un placer chau chau Gracias por ver el video.